El métrico normal de la palabra es el tema dulce y melezo un tema muy tradicional cubano que muchos de ustedes seguro que lo han oído los que son seguidores de... ¿de qué? ¿de Guatamoro? ¿de Miguelito? ¿es tu tío, no? ¡Ay, perdoneo! Vale, vale, vale ¡Perdoneo! ¡Ay, perdoneo! 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 No puedo poner un poco de cocina del césar Te miramos una vez En la oscuridad me rica El beso me rica ¿Eh? Con sentimiento ahí Bueno, si todo el mundo coopera con la mano arriba ahí Ahí, compañero Necesita Ahí Fuerte Fuerte Se formó El beso Ahí te lo digo Ahora que me dices El beso Mira cómo viene con tu besito Ahora que me dices Para marcar el beso Y que me dices Y que me dices Que con risa Te lo digo Que me dices Un beso Uno quiere la pierna Y la otra Y tú lo ves A mi beso Que me dices Siempre que me dices Siempre tengo El beso El besito que me dices Y yo lo guardo Y yo lo llamo Aquí el beso Que me dices Cuando en mi corazón En mi corazón Como lo viste Aquí el beso A todos ustedes A todos ustedes Mis hermanos Que me dices